Esta charla entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Leónz tuvo lugar el 16 de junio de 2017. Ocurre inmediatamente después de que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno recibiera de parte de Leónz el pago de 10 mil dólares como anticipo del soborno de 400 millones de pesos pactado. Yo contento, hermano, con su vainita. Sí, me dijo que mañana esperaba lo único. Lo importante es que, bueno, ahora se gasta los 10 mil dolaritos esos años. Moreno se compromete a favorecerlo, a desacreditar a los testigos que lo enlodaban y hasta a saturar a los fiscales con otros procesos. Moreno le dice a Leónz. Yo me metí tratando de hacer, como tú lo has venido haciendo carrera, hasta acá, solucionarás tus problemas, aspirarás, pasará esta noche oscura y seguirás increchando. Luego le cuenta las intimidades de varias investigaciones en su contra, que una fiscal lo tenía entre ceja y ceja por las irregularidades, en la remodelación del Coliseo Japilora en Montería y hasta le revela los informes de interventoría en ese expediente. Al final le advierte a su manera que cuide sus comunicaciones. Hablando por teléfono, Alejandro, hablando por teléfono como si nada. No, 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 no. Entonces, aquí tengo dos, tres contactos, güey y juez, para poderme ubicar aquí, María. En los demás diálogos, quien habla por Moreno es Leonardo Pinilla. Aquí este le dice a Leónz cuál es la estrategia que van a usar para desacreditar a los testigos Jesús Eugenio Henao y Maximiliano García Basanta, principales acusadores del exgobernador en casos de corrupción. Tienes que mediáticamente desvirtuar a sus manos. Tú tienes que, marica, primero mirarle a Griles, que así como nos mamamos a Areiza. Pinilla se refiere a Carlos Enrique Areiza, testigo contra el exsenador Luis Alfredo Ramos. A Areiza fue asesinado en abril de 2018. Según los audios, la dupla Moreno Pinilla usó a medios locales y nacionales para ambientar favorablemente sus procesos, mientras bajo cuerda torcían los casos. A Guillermo Pérez, contratista y beneficiario del desfalco del cártel de la hemofilia, por ejemplo, todo se le cuadró para que no pagara nada. Esta charla revela el cinismo de la operación. A Guillermo no le tocó entrega plata, está mejor, le dieron la domiciliaria directa. Si este sí es el cerebro, ¿verdad? Este güey que más contrató. ¿Sabes en cuánto negocio? Va de seis a diez. En el peor de los casos, le meten las diez, quedan cinco. Ya tengo el permiso. Con el man del espectro va a dictar clases. ¿Claser de hemofilia? Ah, para que veas tú. En esta otra conversación, León se queja de que Gustavo Moreno vaya a Miami a dictar una charla contra la corrupción. ¿Ferencia de qué? De lavado activo y corrupción aquí. También manda huevo. En estos diálogos monitoreados por la DEA, también se revela que Moreno hizo sacar a un fiscal de su unidad porque al parecer lo había confrontado y lo mandó como castigo al Chocó. Lo mandó a Gustavo, no aguanto tres meses, lo voy a hacer un mes. Ya pasé mi carta de renuncia. Y también se revela que alcanzaron a meter algunas fichas del cartel a la Fiscalía. Todo debido a que, supuestamente, Moreno gozaba de la confianza del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez. ¿Me quiere llevar su nombre? Porque ahorita está firme como fiscal general. Sí. Sí, está firme, firme. Ya me nombró un amigo ahí de fiscal y todo amigo. Por último, llama la atención la pose de mártir del exgobernador Leónz cuando Pinilla y Moreno le contaban intimidades de sus múltiples procesos por corrupción. Ay, como yo voy a pelear, yo soy un simple huevón ahí de 35 años contra una institución que tiene todos los medios, toda la plata, y me cierran una mierda y me abren tres huevos. En las charlas también queda en evidencia la cercanía de Leónz con Carlos Gómez, quien fue su mano derecha durante su administración. Gómez perdió en 2015 la gobernación con Edu Invesaile y hoy figura nuevamente como candidato. De hecho, en Córdoba, muchos lo dan como favorito en octubre próximo. Pero ese Carlito sí no es buena gente. Por ahora la justicia rastrea muchos nombres y escenarios sueltos que quedaron registrados en las conversaciones de la DEA. Todavía faltan piezas claves en este rompecabezas de corrupción judicial, poderes locales y padrinazgos políticos. Juan David Laverde, Noticias Caracol.